¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy es el día 13 del reto Ser Feliz y dice Ten un propósito de vida. Dale un propósito a tu vida es darle sentido. Sabrás que lo has encontrado cuando sientas que tu vida es digna de ser vivida y compartida. Cuando tienes esa sensación, vives con menos estrés, con más satisfacción vital y con más resiliencia. Esto quiere decir que los obstáculos que se te presenten en tu camino serán mucho más pequeños que tu propósito de vida y que tú mismo. Y esto afecta inevitablemente de forma positiva a tu salud. Incluso si padeces una enfermedad, cuando tienes un propósito de vida, la recuperación es mucho más rápida. Un estudio del Hospital de Monte de Sinaí, San Lucas Roosevelt, en USA, menciona que hasta puedes evitar sufrir, tener problemas del corazón al tener un propósito vital. En este caso, yo les diría, muchos de ustedes me dicen es que yo no sé cuál es mi propósito, yo no entiendo qué es lo que realmente tengo que hacer, no sé a qué vine, no sé qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que voy a hacer. Yo, si no sé, no conozco cuál es mi propósito de vida, lo que voy a hacer entonces es tratar de averiguarlo, ¿cierto? ¿Cómo? Normalmente el propósito de vida viene guiado desde lo que más me gusta hacer. ¿Qué es lo que más me gusta hacer a mí? A mí, a Adriana, me gusta mucho comunicarme. A mí, a Adriana, me gusta mucho enseñar lo que yo he aprendido. Entonces, yo podría decir que mi propósito de vida es comunicación. Si yo me voy a la numerología, de acuerdo a mi fecha de nacimiento, me dice que precisamente mi misión de vida es la comunicación con las demás personas. Y si se fijan en lo que yo estoy haciendo actualmente, es precisamente mi misión de vida. La estoy cumpliendo y aparte estoy siendo feliz llevándola a cabo. Entonces, yo les diría, si de plano así no tienes una idea remota de qué es lo que puedes hacer o cuál sería como esa misión, ese propósito de vida. Recurre a un estudio de numerología y entonces lo sabrás para que tengas una guía de qué es lo que más o menos pudieras hacer y cuál sería ese propósito de vida. Bueno, pues espero que les haya gustado el día de hoy y nos vemos mañana con más. Gracias. Sed nam. Namaste.